Pizzabar es un concepto innovador, donde cocinamos todo al alta calor. Tenemos un horno que llega a mil grados y lo cocinamos la pizza a fuego. Realmente la pizza se da lista en 90 segundos, los clientes tienen 50 ingredientes diferentes para escoger. Y además de pizzas, nosotros tenemos la especialidad de paninis al horno. Tenemos ensaladas con lechugas hidrofónicas que van adentro de un bol de romero, horneado también. Y tenemos tres platos fuertes, siendo pollo limón, trucha al horno y lomito con corto salvaje que la tres va al horno. Este es el concepto de Pizzabar, además tenemos cervezas artesanales y vinos muy finos del sur de Italia. Lo invitamos a conocer.